El orgullo fue un tema destacado por el entrenador del Betar Jerusalén, Yuval Naim, antes del encuentro de anoche contra Benéis Achnin en el Estadion Teddy de la capital. Naim dijo a sus jugadores que los fans odiarían perder contra Achnin, sin detallar las razones obvias. Visto en retrospectiva, sus palabras probablemente desmoralizaron a su equipo, ya que Benéis Achnin disfrutó su noche en Jerusalén, tomando la delantera en el primer tiempo con un gol de Cazón y agregando dos más en la segunda parte. Después del partido, los aficionados del Betar reaccionaron con gritos racistas, lanzaron piedras al autobús de los fans de Achnin y exigieron la renuncia de Naim. Luego del estallido de los disturbios, la policía arrestó a 12 personas, 8 fanáticos de Achnin y 4 del Betar.